Los patrones serían cuatro por cuatro Y ahorita esa mierda exigen Es una fiesta como la coca Si se pila rayazo lo reviven Lo reviven, eso no pasa en improvisación Más bien hoy en día yo te dejo una reacción Con ustedes tuve compasión Lo dejé entrar a la fiesta Aunque nunca le pasé la invitación Nunca me pasaste piquitación Pero no sos un pete Hermano, solo me llevas chupete Este dice que me dejó pasar Claro, falsifique el brazalete Te vas a ahogar con la turca de pipo Te trata comedia, perrito, vos no sos tipo ¿Quieres saber? Rima de la mierda, que ironía que sea lobo Él espanta suegra Si, 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 tranquilo Ahorita hijueputa no tiene nivel Ahorita sabes difícil de entender Este es majestad, es una fiesta Está la fiesta, el que se la escribe Plumigay Plumigay pero este rapero Hoy lo parto en la rotonda Hoy en día si exploto como una bomba ¿Por qué lo invité en la ronda? Faltaba el staff Y el que inflara la chimbomba Pero este rapero encima lo hace muy mal Me da mucha risa lo que acaba de soltar Hablando de ver que hay de pipo en la instrumental Pero él es el campeón y el primero y nacional Y el segundo de Duplay nada me hace Tengo el estilo Te lo explico, parce Morbo, problemas habituales Por eso guacalazos no nos invitan a los guacanales Si, si, tranquilo Acaver Ahorita hijueputa Este majestad no tiene nivel En el freestyle tu remame es muy tonta Yo soy el que me coja la más buena de la fiesta Bueno, hay una gorda Pero hoy en día este rapero no tiene ni los olores En la fiesta este rapero se le pierden los colores Hablaste del ranking con valores Porque no está y porque estamos Es que era una fiesta pa' mayores Era fiesta pa' mayores Y que diferencia que este año la van a ganar menores Entiendes lo que digo con honores Bueno, si, no sé Pero igual caen los sabores Yo te lo demuestro en un segundo No me caen los perros, vos sos moribundo Le explico el minuto, no la dos segundos La gorda, típico, el devoramundo Bien, pues Llamé la entrada Para ver qué puede pasar Llamé la entrada A ver qué puede Mano arriba, mano arriba, mano arriba Bien Y se lo damos, eh Tres, 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 dos, 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 uno Full time Desde mi hermano yo te muestro los niveles Y piensas que me gana pero entiendes lo que tiene Este rapero piensas que me gana Aquí no sé lo que sucede Ahora vos fuiste el abogado en diriamba con todos niveles Porque para ganarle al élite tuviste que sacar los papeles Tuve que sacar los papeles porque los sacó primero El que muestra evidencia Tienes que saber que puedes quedarte cero Esas son las consecuencias de jugar con juego hermano Que si no sabes jugar siempre terminas quemado Entonces mi hermano yo te parto en idonía y día Empieza que me gana que te tiene melodía Este rapero piensas que me gana aquí no se la creía Yo juego con juego mi hermano Eso no es idonía Porque soy un piromano en el aro de Normandía Pero este rapero entiende que yo tengo rima y espero que este nunca nazca Porque se cree que es bueno pero este rapero dice rima falsa Este no puede pararme porque este rapero recién nazca Dice que es un piromano y de este castigo te mando pa' Narnia Recién nazca, en nazca se encuentra todo Porque el rapero no tiene valor De hecho te gana si es el peor Quejaste que él ni te las fotos comentan No es culpa de nosotros si no te toma ni en cuenta Obvio manda a revisar mi Instagram Aquí me deciden los canciones Vaya a revisar mi Whatsapp Está libre tiene muchas mis oraciones Y pregúntale Pregúntale en serio encima el compás Pero a diferencia de usted Yo no prefiero dar la cuenta de los demás Hermano yo tengo rafé Piensas que gana que gana usted Tengo un equipo que aquí la ve El balón la metí y la rebote Este rapero aquí no me gana mucho en el LVAP No es campeón Y si es Mazatepe solo gana el pey Y este rapero no se que me dice Es algo que latrime Porque el rapero seguro agonice Yo te conozco rapero Cuando vos ni levantabas la voz Y ahora que vas a decirme Cuando estoy convertido en mago de Oz ¡Bien! ¡Preciado! ¡Pueses! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!